Hasta aquí Hasta aquí Llegó lo nuestro Me cansé De tus mentiras Siempre te perdoné Por ti daba mi vida Pero ya no aguanto más No logro entender Por qué tengo que perder Ojalá Que algún día Alguien te haga llorar Por amor Como hoy sufro yo Fácil no será Pero te olvidaré Enamorado estaba de ti Y tú me arrepiento Fácil no será Pero te olvidaré Verás que después De unos días Sin mi querrás volver Y ya no estaré Y ya no estaré No para ti No para ti Hasta aquí Llegó lo nuestro Me cansé De tus mentiras Siempre te perdoné Por ti daba mi vida Pero ya no estaré Pero ya no aguanto más No logro entender Por qué tengo que perder Ojalá Ojalá Que algún día Alguien te haga llorar Por amor Como hoy sufro yo Como hoy sufro yo Fácil no será Pero te olvidaré Enamorado estaba de ti Cuanto me arrepiento Fácil no será Pero te olvidaré Verás que después Verás que después De unos días Sin mi querrás volver Y ya no estaré Y ya no estaré No para ti